No tenía pensado en pintarme el pelo, pero aburrimiento nocturno, sos, pero bueno, vean, esta vez si se está pintando. Previamente, Selim nos había compartido que su mamá no la había dejado salir a hacer ejercicio, pues ya había oscurecido, así que fue temprano a su habitación, donde se divirtió grabando las travesuras que sus gatos hacían, pero llegado cierto momento, se aburrió, así que decidió hacer una de esas locuras que aún no le dan cuando tiene aburrimiento nocturno. Buscó algunos de los tintes que se había comprado el año pasado para probarlos, esa misma noche comentó que no tenía planeado pintarse el cabello, pero estaba demasiado aburrida y se arriesgó a hacerlo. Pinta con la bañada, pero bueno, lo importante es que ahí sí pinta y sí funciona.